hola 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 packcheros como están y bueno estamos aquí en un vídeo de códigos packcheros ya saben esto de los códigos que vamos y los canjeamos en esta página en la descripción les voy a dejar el link de la página y también les voy a dejar el código vale pero antes que nada quería hacerle dos promos a dos canales la verdad súper buenos son muy muy buenos uno es más de tutoriales de aplicaciones y el otro es de gameplays vale pero la verdad que los dos canales excelente se los recomiendo muchísimo que vayan les echen un vistazo si les gusta y suscriben y también que le comenten y le pues o sea que le hagan saber de que vienen de parte de checho y pack vale que son packcheros entonces el primer canal los dos canales van a estar los links en la descripción el primer canal es y mp de jessica jessica natasha saluditos para ella jenby jessica natasha se llama el canal y es de tutoriales de aplicaciones enseña a usar octopus enseña muchísimas apps que usamos nosotros diariamente y pues también nos deja links de descargas y todo esto entonces la verdad que muy muy buen contenido y bien explicado sobre todo vale y el otro y la otra promo el otro canal sería para maric games 2.0 que también hace gameplay sube free fire sube fortnite sube muchos valer royal y pues la verdad que me hace reír mucho cuando veo los vídeos de ella entonces pues a ver si a ustedes les gusta van también miran si les gusta suscriban activen la campanita y algo que les quiero pedir es que sí 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 oigan el fondo hay música de feliz cumpleaños porque hoy maric games está cumpliendo años vale está cumpliendo años entonces quiero que vayan en los comentarios pues que la feliciten por su cumpleaños el día hoy y háganle saber que van de parte de checho de ipad y bueno pues ya pasando esto entonces volvemos a lo del código pacheros y es que lo que pasó es que anoche salió un código el cual nos dio esto que están viendo en pantalla 10 vouchers de oro y dos vouchers de diamantes vale y pues bueno con los vouchers de oro solo me salieron algunas esquinas de armas y cosas así y con el de diamante con uno me salió una camiseta que ya tenía me dieron me lo cambiaron por tokens de free fire de los rojos pero con otros y me salió esta maletica que están viendo en pantalla me salió permanente pero la verdad está bonita está bien está chévere quizás aunque emplee y usándola no sé quizá y bueno entonces aquí lo que tenemos que hacer pacheros ya saben pues ahí están en su cuenta esta vez voy a usar la cuenta de checho profe que es mi cuenta en la región de sudamérica vale entonces a ver aquí vamos a poner el código no voy a hacer lo mismo anoche que lo traía y copiado en el portapapeles sino que lo vamos a escribir acá ya saben todo mayúscula y va así fb us fb us skj s a ver a ver skj y aquí donde muchísimos tuvieron el error y me preguntan y todo y por eso fue que ustedes el código anoche no les sirvió vale entonces yo sé que ahora sí les va a servir porque aquí lo que va es una y lo que va es una y mayúscula y muchos ponían era la l ponían la l y otros ponían era el 1 vale y esto es una y valentos es skj y ahora siria 45 hb vale ahora sería 45 hb ahí estaría el código es fb us skj y 45 hb y buena bacheros ahí estaría ahí estaría simplemente le damos acá en confirmar y como ven bacheros pues nos sale que congratulation que felicitaciones que hemos obtenido el código del evento y bueno pues que nos llegará en media hora quizás y en media hora a veces se demora una o dos horas así entonces bueno bacheros pues nada espero les haya gustado les haya servido ya saben cómo es el código igual en la descripción se los voy a dejar ya saben que no es ni un 1 ni una l es una y vale y ahora sí me despido hasta la próxima y chau chau